Pues a mí ayer me llama mi hermana y me dicen... Rosalía Lara Gómez... ¡Coma! Tenemos que quedar. ¿No os parece que estamos igual que de 20 años? ¿Igual en qué? Pues no sé, tengo la sensación de que no se ha resuelto nada. Como si aún me preguntara, ¿y yo qué quiero ser de mayor? Yo lo tengo clarísimo. A mí siempre me ha perseguido la edad. Yo empecé organizando entierros. Luego coincidimos por casualidad, tomamos el café, nos caímos bien, quedamos para cosas de los mapas, nos enrollamos y allí mismo me enamoré. Esta es una novela que se ha llevado ya al cine y de la que se ha hecho ya una serie de televisión. Entonces, digamos, para empezar, que se lleve al teatro es como que se cierre el ciclo de mi novela más adaptada. En la vida, esto es todo lo que hay, todo lo que se puede aspirar. Pues yo todavía no sé qué hacer con los años que me quedan por vivir. Escribí una novela para reflejar esa historia, esa sensación como de desajuste, ¿no? Entre la vida que esperábamos y la vida que tuvimos y para contar cómo había pasado el tiempo sobre el sueño bendito de aquellos sueños mágicos de la transición. Que salte todo por los aires, que se acabe la transición de una puta vez y que llene una democracia, de verdad, que acabe con esta grisura. La versión de Luis García Arauz se ha recogido esa sensación que estamos teniendo ahora, de que algo está cambiando, de que estamos perdidos. Claro, el problema es saber si hemos dejado de creer en lo que creíamos, justicia, progreso, futuro. A veces olvidamos que en nuestra historia hemos sido un país alegre y a pesar de las penurias de guerra, la alegría es lo que nos ha mantenido a flote muchas veces. Ya sé que parece imposible, que es increíble, pero a veces las cosas cambian con manera. Bueno, pues un brindis por eso, sí, porque las cosas cambian, pero de verdad. Gracias.